Con muchas ganas de esperar a la gente, con la convocatoria de todas las bodegas. Y bueno, hicimos una apertura con el canal gastronómico donde estuvieron los mozos y estuvieron un poco charlando con los bodegueros, así que esa parte está cumplida y se fueron muy contentos a todos los mozos que participaron. Mozos que se capacitaron en cuanto a la vitivinicultura argentina, ¿no? Sí, que tienen interés de aprender un poco más. Esto le da un valor agregado al restaurante o al restaurante del hotel y muy importante. Y la gente que vino realmente estaba muy interesada y preguntó muchas cosas, así que muy contentos por esa parte. ¿Cuántas bodegas son las que hoy están participando de esta segunda edición de Loda al Vino? Y este evento ha sido declarado de interés municipal y también provincial, ¿no? Sí, ha sido declarado de interés turístico provincial hace dos semanas y bueno, ayer justamente de interés turístico provincial. Bueno, esto suma también a un evento más a la ciudad de Puerto Iguazú, que es un evento que va a estar todos los años. Esperemos que sea así, que sigamos creciendo y que sigan trayendo turistas como tantos otros eventos en Iguazú. ¿Cuántas bodegas son las que están participando? Hoy están participando 68 bodegas de toda la zona argentina. ¿Esto está más direccionado al público brasileño y paraguaso? Está direccionado a toda la gente que le gusta el vino. El brasilero de por sí, hoy por hoy, está muy abocado a los vinos argentinos, les gusta mucho y bueno, es mucha la cantidad de gente que viene del Brasil y del Paraguay también. Me sorprendió también la gente de Iguazú que está participando de la feria.